En el nombre de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas nos dice en el capítulo 19, versículo 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Recuerde que lo que estaba sucediendo ahí, Jesús está entrando, recuerde, a la ciudad dice, paz en el cielo y gloria, ¿en qué? Las alturas. 39 dice, entonces, algunos de los fariseos, en otras palabras, los religiosos, de entre la multitud le dijeron, miren lo que le dijeron a estos hombres, maestro, reprende a tus discípulos, pero miren lo que Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. Una versión moderna que dice, las piedras gritarían o darían voces. ¿Y qué es lo que Jesús quiso decir con eso? Es lo que vamos a estar hablando hoy. Usted tal vez diga, bueno, otra vez el hermano va a hablar de arqueología, hablamos de ello el domingo, pero es muy importante porque más y más nosotros nos vamos acercando a la venida de Cristo, más nosotros estamos viendo cómo es que las palabras del mismo Jesús se están cumpliendo hoy, adonde Él dijo que las piedras iban a clamar o a gritar. Ahora la pregunta que yo pienso que muchos se han hecho y se hacían desde el momento que Jesús proclamó esto es, ¿cómo es que las piedras iban a clamar? Ahora, yo entiendo que hay una interpretación que se cree y se dice de que Jesús estaba hablando espiritualmente y Pedro viene a confirmarlo cuando Pedro dijo que nosotros, la iglesia, somos piedras vivas. Amén. Y a través de ser piedras vivas nosotros también proclamamos el Evangelio, pero también literalmente nosotros hoy vivimos en un tiempo donde, fíjese, todos los días se están descubriendo cosas increíbles arqueológicos que comprueban la verdad de la Biblia, de lo que nosotros leímos. Amén. Y es hermoso esto. Fíjese que hace tres años atrás yo me compré un detector de metal y estaba tan emocionado yo por esta máquina, este detector, le compré uno a mi hijo, alegre. Y la razón era porque miraba yo videos en YouTube que todo el mundo anda buscando tesoros y empiezan a… Pero ya me di cuenta que lo que usted ve en las redes muchas veces es mentira. Lo ponen ahí y lo empiezan a escarbar. Mira el tesoro que encontré. Pero yo y mi hijo salimos. No, nosotros íbamos a encontrar un tesoro. Dos horas y encontramos un tornillo. Nada encontramos. Pero ahí lo tengo y sí lo quiero usar. Pero hasta hay clubs de personas aquí en la área de Tennessee donde estamos nosotros. Nosotros estamos a dos horas de Cleveland y hay clubs en esta área donde los varones y hembras se reúnen y van a lugares a escarbar y buscar tesoro porque nosotros vivimos en una área donde hay mucha historia. Si usted ve a su alrededor, mucha historia. Solamente para los que no conocen esta área, en Smyrna hay una calle que se llama Old Nashville, Nashville Antigua. Y si usted va yendo hacia la ciudad de Murfreesboro, antes de llegar a la ciudad de Murfreesboro por la calle Florence, si no me equivoco, si Florence, hay un lugar que se llama El Camino de Lágrimas. ¿Cuánto se llama El Camino de Lágrimas? Y la historia detrás de eso es que años atrás, cientos de años atrás en el gobierno de los Estados Unidos hicieron ellos una ley a donde iban a mover a los indios nativos de Florida al lugar de Oklahoma. Y en ese entonces no habían carros, solo lo que hicieron eran que caminaron como unos 10 mil indios nativos a fuerzas. Los sacaron de Florida y tuvieron que caminar más de tres mil millas. Y ellos pasaron por aquí, por Tennessee, por Murfreesboro. Sí, cerca del Camino de la Batalla, pero mucho antes de eso caminaron esos indios. Se llama El Camino de Lágrimas porque lloraban, porque nunca iban a regresar a casa y muchos murieron en ese camino, en esa jornada. Y en ese lado pasaron ellos. También se encuentra, como dijo nuestro hermano, el lugar de batalla donde se peleó la guerra civil de los Estados Unidos. Y si usted va hoy y usted empieza a escarbar y buscar, se encuentran casillas de balas, se encuentran muchas cosas que confirman que la guerra civil sucedió en realidad. ¿O cuántos de nosotros estuvimos aquí cuando sucedió la guerra civil en 1880 y algo por ahí mucho antes de eso? Ninguno de nosotros. Lo creemos porque tenemos nosotros pruebas contundentes, pruebas que podemos tocar, pruebas que podemos ver, que comprueban que hubo una guerra civil en los Estados Unidos. Si usted va a sus países, en México, todavía hay pruebas de los conquistadores, de Hernán Cortés, de todos esos hombres que llegaron a México a conquistar, a los aztecas y después a los mayas y todos los españoles. Todo lo tenemos y hay historia detrás de ello y hay comprobantes. Y cuando la gente lo ve en los museos nacionales, no hay ninguna duda de que la historia es una realidad. En el 2009 yo fui a Venezuela y estuvimos en Caracas, Venezuela y entré al Museo Nacional y pude ver ahí muchas cosas de Venezuela, los conquistadores y el librador y todo lo que tienen ellos en el museo. Y el hombre que nos estaba hablando nos estaba diciendo con tanto entusiasmo y alegría. ¿Por qué? Porque él tenía fe en esos hallazgos que se habían encontrado históricos de que su país, Venezuela, compartía esa historia. Sí, en la República Dominicana, cuando estuvimos ahí pudimos pasar en el carro, en la casa de Cristóbal Colón, que existe en la República Dominicana, si el hermano Monroy se recuerda, ahí en Santo Domingo, lo pudimos ver. Nosotros aquí en Tenisí estamos a dos horas y medio, casi tres, del lugar de nacimiento de Abraham Lincoln. Y nosotros pudimos ir a visitar ese lugar y usted lo ve, es increíble todo esto. Son pruebas contundentes, físicas, que la historia es una realidad. Ahora, ¿qué tal la Biblia? Lo que nosotros leemos. ¿Qué tal las historias? Como hablamos el domingo, las historias de David y Goliath, de los gigantes. ¿Qué tal todo esto lo que hemos leído, las batallas, el mal abriéndose y el pueblo de Dios pasando en medio de tierra seca. Todo esto nosotros lo leemos y lo creemos, ¿sí o no? Cuando lo leemos. Y la gente intelectual muchas veces dice que estamos locos por creer algo que jamás hemos visto, pero creemos por fe. Pero lo hermoso de todo esto es que nuestra fe hoy, en el 2023, sigue siendo fortalecido. Le voy a dar otro ejemplo antes de entrar a esto. Mucha gente lee, la mayoría de nosotros leemos la Reina Valera, ¿sí o no? La Reina Valera, tenemos la 60, que se publicó años atrás. Hay algunos que leen versiones modernas y algunos dicen, no, no hay que leer las versiones modernas porque la han quitado a la Biblia, a las escrituras. Pero si nosotros vemos la forma de traducción, nos damos cuenta que la Reina Valera usaba manuscriptos que estaban disponibles, copias de manuscriptos que estaban disponibles para los traductores en ese tiempo. Pero hoy se ha encontrado más manuscriptos, más copias, más antiguas de las que se usó para la Reina Valera. Que a veces hay unas escrituras que son escritas de una manera diferente en ese manuscripto de otra porque vienen de culturas diferentes. Por ejemplo, el hermano Julio pasa aquí al frente a veces y dice palabras salvadoreñas que para un mexicano no las entiende. ¿Por qué? Porque él no es de la cultura salvadoreña. Si usted le dice a un suramericano tal vez acerca de las pupusas, va a decir ¿qué es pupusas? No va a entender qué son las pupusas. ¿Por qué? Porque no es de su cultura. Yo tengo que escribir qué es una pupusa para que él entienda en su lenguaje. La misma forma con las traducciones hoy. Una baleada, sí, dice no, me va a echar un balazo, dice el mexicano y el hondureño, dice no, un balazo de una tortilla te voy a dar. Y dice no, pues si son balazos de tortillas de harina con frijolito y quesito, bienvenido, dice el hermano. Gárreme a balazos, dice el hermano. Lo que quiero que entienda que así son, así son las traducciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado especialmente con nuestra cultura latina? ¿Qué es lo que ha pasado con el latino? Se agarra de algo y dice no, así es y así no. Y alguien viene con comprobantes y dice no, es que hermano, ahora esa es la manera que, no, 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 así me enseñaron y así va a ser y no me voy a mover de ahí. Es una tradición y se agarra tan fuerte que no da oportunidad que Dios obre en la vida de la persona. Amén. So, vamos a hablar y las palabras, tal vez las palabras las voy a decir un poco mal y usted me puede ayudar, los que están aquí. Vamos a hablar de ocho descubrimientos, porque hay muchos, pero yo pienso que estos ocho son muy importantes, fundamentales para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, de descubrimientos arqueólogos, arqueólogos que respaldan la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la arqueología? Si usted lo ve aquí arriba y aquí a mi lado, la arqueología bíblica puede definirse como el estudio de restos arqueólogos de las regiones, culturas, periodos en los que forman los textos bíblicos. En otras palabras, cosas que hemos encontrado y que se siguen encontrando hoy de historias bíblicas que nosotros encontramos. La arqueología bíblica moderna no intenta, y creo que escuche esto, no intenta probar o refutar la Biblia. Más bien, el estudio arqueológico de las culturas en las que se formó la Biblia o que están incluidas en las narraciones bíblicas, pueden brindar un mejor conocimiento del contexto material y intelectual de los textos bíblicos. Porque usted sabe que la Biblia no comprueba la existencia de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Dice, ¿pero cómo? Si usted abre la Biblia, la Biblia no compraba la existencia, porque Dios es y fue y siempre será. La Biblia no dice que la existencia de Dios en el libro de Génesis, no, en Génesis dice en el principio Dios creyó. En otras palabras, Génesis establece desde el principio que Dios ya existía. No hay razonamiento detrás de eso, de tratar de decir que comprueban. No, en otras palabras, la arqueología nos comprueba a nosotros y fortalece nuestra creencia en lo que nosotros ya hemos puesto nuestra fe sobre ella. Porque si hay un dato pequeño que comprueba la narración bíblica para nosotros hoy, eso sería suficiente para comprobar que Cristo existió y murió y resucitó. Ahora, la siguiente, ¿por qué es importante la arqueología bíblica? ¿Por qué? Tal vez muchos de ustedes son temas nuevos que hemos visto o tal vez nunca los ha visto, pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué la gente dice, bueno, el arqueólogo sólo se la pasa escarbando? Escarbando y es todo lo que hacen. No, es muy importante esto. Porque la arqueología ayuda a que la Biblia cobre vida. Pero no solamente la arqueología, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Es tan hermoso que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo sin haber visto lo que vamos a ver hoy aquí. Amén. Y esto, en otras palabras, debería de refortalecer nuestra fe en lo que tenemos. Amén. Ahora, yo vi esta escritura y dije, wow, aquí está. Jesús habló acerca de la arqueología. Lo acabamos de leer. Miren lo que dijo Jesús. Les aseguro que si ellos se callan, hablando de sus discípulos. Ah, ¿ustedes quieren que yo calle mis discípulos? Está bien. Si ellos se callen, ¿qué dijo Jesús? Gritarán las piedras. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre incrédulo y ha tratado de hacer a través de todo el tiempo desde que se estableció la Biblia? Ha tratado de destruir la Biblia, callar la palabra, matar a los discípulos, callar a los cristianos y lo siguen haciendo hoy. Pero ¿sabe lo que está pasando hoy? Ahora las piedras nos están comprobando históricamente y arqueológicamente que lo que nosotros creemos es cierto. Y para el profesor ateo y el profesor intelecto que no cree y incrédulo en todo esto, no hay duda en su mente que la Biblia es cierto. No hay duda. Que hoy hay muchos artículos que se están escribiendo académicos por arqueólogos los ateos y lo mismo que ellos dicen, la Biblia dice y ellos dicen no hay otro comprobante pero una historia encontrada en la Biblia de lo que hemos encontrado. Vamos a hablar de ocho descubrimientos arqueológicos que respaldan la Biblia. Número uno, mire esto tan hermoso, el monumento de Teldán. Yo tuve la oportunidad en el Museo de la Biblia hace un tiempo atrás, miré a un grupo de jóvenes, jóvenes, porque nosotros en el museo tenemos una copia de esto, porque esta piedra, la original solamente se encuentra en el Museo del Instituto de Israel, no ha salido de ahí, pero el Museo de la Biblia en Washington tiene una copia. Y miré a unos jóvenes viendo y solo quedan viendo así, ok, y ya se iban, le dije no, 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 le dije no se vayan, le digo ¿ustedes saben qué es esto? Y se quedaron los jóvenes pensando. Le digo, este hallazgo, esto aquí le digo, es algo que comprueba algo que muchos no creían por muchos años. Y se quedaron bien y se lo voy a leer aquí. Dice, este hallazgo arqueológico se trata del rey David. Si usted ve allí en una parte de la piedra, un poquito blanco ahí en medio, ellos lo han sacado un poco para que usted lo pueda ver en la foto, hay un escrito ahí y usted va a ver algo. Mire, por muchos años se creía, lo voy a leer aquí, anteriormente los incrédulos les encantaba referirse a la figura conocida del rey David como una figura mitológica. Eso fue mentira, eso fue una fantasía que David existía, una fantasía que un chaparrito pudo matar a un gigante con una piedra. Eso es lo que decían los incrédulos. Y disfrutaban afirmando que el rey David en realidad nunca existió y mucho menos el reino que gobernó. Eso fue, oiga esto, hasta la inscripción encontrada y conocida como el monumento de Tel Dan. ¿Qué es lo que dice aquí? La inscripción fue encontrada en la ciudad de Tel Dan, es en el norte de Israel, en 1993, por la arqueóloga Gila Cook. Los escritos en la inscripción relatan, oiga esto, que un individuo mató a Joram, hijo del personaje bíblico conocido como Aqab, rey de Israel y rey, mire lo que dice, esa inscripción dice ahí, de la casa de David. Cuando los arqueólogos lo encontraron, wow, fue por primera vez que tenían algo que comprobaba que David existía. Y mire lo que dice aquí, recordando la expresión hebrea cuando dice casa de, por ejemplo, si yo digo que yo soy de la casa de Julio Bonilla, que quiere decir, que soy una persona, es una expresión que significa una dinastía, una descendencia. Son otras palabras, cuando encontraron esta piedra se dieron cuenta, wow, esta piedra comprueba que David no era ciencia ficción, no era un mito, era una realidad. Ahora, si esta piedra, y mire, esta piedra está escrita de parte de una historia de otra persona que no tiene que ver con lo que es David y su dinastía y todavía menciona a David, el rey de Israel. So, si aquí nos comprueba que David existió, entonces, ¿qué nos comprueba? Que mató al gigante. ¿Qué nos comprueba? Que todo lo que la Biblia dice acerca de David es cierto, son otras palabras, esto fortalece nuestra fe de nosotros, de que David es una, que es un personaje bíblico que existió y cuando se lo dije a los jóvenes, le dije, mire, lo que ustedes están viendo aquí es un comprobante de lo que ustedes están leyendo aquí, que la Biblia es verdad y no solamente eso, les dije, que Dios existe también. Se quedaron callados los jóvenes. ¡Wow! Dije, esto comprueba que Dios existe, que Dios es real. ¡Qué hermoso verdad! Y el mismo, mire, al mismo tiempo la inscripción también confirma, eso es lo hermoso, que no solamente tenemos algo histórico, pero que confirma el relato de Segunda de Reyes 8, 16 y Segunda de Reyes 8, 25, 28, al 28, donde se hace referencia el personaje bíblico Joram. Si usted va a su casa y lee eso en Reyes, usted se va a dar cuenta que lo que está sucediendo en la Biblia es lo que encontraron en una piedra de un registro aparte de la Biblia. ¿Qué es lo que está haciendo la piedra aquí? Están ¿qué? Gritando, están clamando, están cumpliendo lo que Jesús dijo, que si se callaran ellos, las piedras iban a hablar. Hermoso, ¿verdad? Está dando testimonio de la verdad, esa es una realidad. Ahora, segundo, la tablilla de Nimrud. Ustedes, muchos de nosotros hemos escuchado de Nimrud, ¿verdad? Nimrud, el descendencia de uno de los hijos de Noé. Nimrud, increíble porque siendo la descendencia de Noé, Noé era, si no me equivoco, como su abuelo de él, porque su hijo de Noé, uno de sus hijos de Noé, se apartó y fue y formó y ahí empezaron con Nimrud, empezaron a hacer la adoración a diferentes dioses. Es increíble esta historia. Imagínense, después del diluvio, apartarse, después de ver todo lo que Dios hizo, apartarse y adorar a otros dioses. Pero aquí dice que los archivos asirios son un descubrimiento increíble y una evidencia asombrosa para el libro de Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías es el profeta? El telón de fondo de la mayor parte del libro de Isaías es la tremenda amenaza a Siria bajo el rey Asirio. Si usted se recuerda lo que hablamos el domingo. Ahora, que estaba extendiendo su control sobre la región de Mesopotamia y se acercaba a Israel. Es increíble porque, voy a decir esto aquí, está hablando de Mesopotamia. Si ustedes estudiaron en escuelas, ¿se recuerdan? Que siempre nos dijeron que la primera civilización era Mesopotamia. Siempre nos han dicho. Era bisnieto, como bisnieto de Noé. Sí, porque su hijo de Noé era su padre de él. ¿Sí? Es increíble. Es increíble porque se apartaron completamente de las cosas de Dios. Y hemos encontrado estos archivos y dice, como resultado de la amenaza a Siria, el reino del norte de Israel se alió con los arameos. Oiga esto, vecinos para evitar la amenaza a Siria y esperaban. En otras palabras, el norte iba a ser atacado, el norte de Israel, se unen con otro, con los arameos y ellos van y le piden al sur que por favor se una para ayudarnos. ¿Y qué es lo que hizo el sur? Dijo, no, no nos vamos a unir. Mire qué triste. Y en vez de unirse, fueron y rendieron y se pusieron como esclavos y siervos para este rey de Asiria. Increíble. Y ahí es a donde Dios se enojó porque Dios dijo, ustedes confiaron más en este hombre que en mí. Y este relato que tenemos nosotros aquí es un escrito acerca de los archivos de esta nación pagana que describe lo mismo que estamos hablando nosotros aquí. Mire lo que dice, según la de Crónicas 28, segundo de Reyes 16, detalla que el rey Acaz decidió someterse a los asirios como siervo. Mire lo que le pasó y les pidió ayuda con respeto a los arameos y al reino del norte de Israel que estaba rodeando a Jerusalén. Se pagó un tributo a Asiria en oro y plata, quien luego defendió a Judá y conquistó el reino del norte y los arameos. Triste. Sus propios hermanos. Esta acción fue fuertemente condenada por los profetas. Recuerda la Biblia dice que los profetas llegaron y le dijeron al rey del sur, hey man, ¿qué estás haciendo? Le dijeron. ¿Sabes qué? Le dijeron. Hemos venido porque Dios está enojado con ustedes. Porque en vez de confiar en él, confiaron en ese rey pagano. Van a pagar por esto. Es tremendo como Dios trataba con su pueblo. Y dice aquí tenemos un registro excelente. Si usted ve estos escritos ahí, se ve como que solo marcaron la piedra así y así. Eso es un lenguaje completo. Hay una de estas piedras que nosotros tenemos en Washington en el museo, que solo dos personas en todo el mundo pueden leer ese lenguaje antiguo. Y cuando llegó esa piedra al museo de la Biblia, dijeron ellos, ¿cómo lo vamos a traducir? Y se acercó un hombre y dijo, yo les voy a ayudar, uno de los dos. Y yo lo voy a interpretar para ustedes, lo voy a traducir y lo voy a poner ahí. Exacto, un profesor. Y él es ateo. Imagínense, él es ateo. Tenemos un registro excelente de este tributo. En este archivo está hablando, este rey pagano está diciendo, no, los de Judá me dieron oro, me dieron esto y lo otro. Y eso comprueba de lo que él está escribiendo aquí en su registro histórico, lo que Isaías escribió en la Biblia. Otra vez, las piedras están hablando y gritando y diciendo lo que está escrito es verdad. Número tres. Los anales de Moses, número tres, Moses. Mire esto, es increíble. Todo lo que se está encontrando. Bueno, ¿sabe qué hace unos, un tiempo atrás, parece que el año pasado por la sequedad o lo que está pasando alrededor del mundo ahorita en China, los lagos están bajando la agua al nivel y han encontrado monumentos de Buda, de montón. ¿Sabe qué? El mar es otro mundo. Es increíble todo lo que estamos viendo. Y aquí dice, yendo a la descripción de la tierra prometida en la Biblia, ¿cuál era la tierra prometida? ¿Cómo se llamaba? Canaán. ¿Quiénes eran los que vivían en Canaán antes? Eran descendencia que venía también de Egipto. Y no voy a hablar de esto aquí, pero ¿sabe qué? Hay un comprobante histórico de los gigantes. ¿Qué es lo que dijeron los israelitas cuando fueron a espiar a Canaán y regresaron? ¿Qué dijeron a Manuel Monroy? Que al lado de ellos eran, dice, parecemos chapulines. ¿Eso qué quiere decir qué? O langosas. Quiere decir que estaban gigantes. Y en Israel hace un tiempo atrás encontraron la punta de una lanza que medía como, casi como 21 pulgadas, así de grande. Estamos hablando sólo la punta de la lanza. Y al hacer las calculaciones, dijeron que la persona que cargaba esta lanza medía 15 pies de alto. Dijeron, lo único que sabemos nosotros es que la Biblia habla de gigantes. Posiblemente esos fueron los hombres que vieron los israelitas y se espantaron. Dijeron, no, no podemos encontrar estos gigantes. Ahora, Deuteronomio 8.8 dice, la tierra de Canaán se describe como una tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escasaría el pan y donde nada te faltara, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas. En otras palabras, una tierra hermosa, hermosa tierra. Y los egipcios que dominaron Canaán antes de que Israel la conquistara, quienes explotaron al máximo la riqueza económica de la tierra de Canaán, nos dejaron diversas listas, oigan lo que nos dejaron, diversas listas en las que se muestran las mercancías destinadas a la exportación a Egipto desde Canaán y estas listas contienen datos, estatísticos y tributo extraído de Canaán. En otras palabras, tenemos registros que se han encontrado que demuestran exactamente el tipo de tierra que era Canaán y igual como lo describe la palabra de Dios. Nos muestran la rica prosperidad de la tierra cananea a la que se refiere la Biblia. Granos, aceite, madera para la construcción, cobre, piedras, monto, arte, increíble y como lo muestra el transporte de bienes económicos a la lista egipcia y se vemos un retrato claro de las bendiciones de Canaán tal como la menciona la Biblia. Hay un registro claro de esa tierra tan hermoso. Si usted ve Israel hoy, está en medio de un desierto. Israel es uno de los exportadores de frutas, de vegetales más grande en todo el mundo. Y usted ve alrededor de Israel y es pura sequedad, puro desierto y en Israel florece todo. Dios ha bendecido a Israel y es ahí a donde seguimos encontrando y siguen encontrando estos comprobantes bíblicos que se encuentran. Número cuatro, ya vamos a la mitad. Esto lo hablamos el domingo para los que no estaban aquí los aniales de Senaquerrib que era el rey de Asiria. Mire, cuando fueron a Asiria, si usted ve esta piedra aquí, se ve de esta forma. Usted le da vuelta y lo lee, lo puede seguir leyendo así. Y lo que ellos hacían, escribían toda la historia, lo agarraban y lo metían en un hoyo y otros así. Y han encontrado un registro completo de la historia de ellos. Y dentro de ello, nosotros vemos lo siguiente. Dicen, los mismos incrédulos, otra vez, que criticaron la figura histórica de David, también tuvieron dificultades con esta asombrosa evidencia. Dijeron, oh man, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya que confirmó la existencia del reino de Judá en el antiguo cercano oriente en el año 701 antes de Cristo. Confirma que el reino de Judá existía. Y si nosotros vemos, David tuvo la oportunidad de unir al reino. Después que Saúl muere, recuerde que David fue viajando en ciudad en ciudad y tuvo la oportunidad de unirlos en uno de ellos. Segunda de Reyes 18, 20 y Isaías 36 y 39, detallan que después de que el rey Acaz decidieron someterse a Siria como esclavo, lo cual de nuevo fue extremadamente condenado por los profetas por representar una falta de confianza en Dios, el hijo de Acaz, Ezequías, recuerde, es el rey Ezequías de Judá, decidió afirmar independencia de la nación. So, el papá de Ezequías, que era el rey del Judá del sur, se llamaba Acaz y él, él se rindió al pagano, yo me voy a rendir de siervo, pero vino Ezequías y dijo, no, el pueblo de Dios no se puede rendir, el pueblo de Dios tiene que ser independiente y confiar en quién, en Dios y recuerda el relato que hablamos, que por causa de su firmeza de regresar a las cosas de Dios, Dios mandó al ángel del Señor en la noche y mató a 184 mil soldados de Siria. ¿Por qué? Porque dependieron en Dios. Pero aquí tenemos escrito nosotros la historia histórica y dice aquí, esto infureció a los asirios que en ese momento estaban bajo el rey Sinaquerib, quien luego puso sitio a Jerusalén. Segunda de Reyes, aquí nos dice, detalla que se pagó tributos a los asirios y esto está registrado, miren, en esta piedra, ahí está registrado. Lo mismo que está registrado en Segunda de Reyes, está escrito en esta piedra. ¿Qué es lo que nos dice? Otra vez, que las piedras están gritando y clamando. ¿Qué dijo Jesús? Si todo el mundo, si mis discípulos, si callan a todos, las piedras van a hablar. Aquí está, las piedras hablando, confirmando lo que nosotros creemos como la palabra de Dios. Número cinco, recuerda que después de Siria pasó un tiempo, se quedaron bien, el sur y el remanente de Israel estaba ahí del norte, pero ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Otra vez se desvió, empezó a adorar otros dioses y el castigo fue ¿qué? Que Babilonia llegó y los llevó de esclavos. ¿Y qué tan triste el relato de Israel en Babilonia? ¿Cuántos se recuerdan eso? Cuando están ellos al lado del mar y los babilónicos diciéndoles que canten los himnos de Sion. ¿Recuerdan? Qué triste, ¿verdad? En lamentación, ¿y qué dijeron ellos? ¿Cómo podemos cantar nosotros los himnos o los cantos de Sion en una tierra extraña? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Cómo había llegado el pueblo de Dios a apartarse tanto de Dios que llegaron a ser esclavos? El mundo sin Cristo hoy está en la misma situación. ¿Cómo puede uno cantar los himnos de Sion si uno está esclavo y es esclavo del pecado? No se puede. Ahora las crónicas de Babilonia, ese es número cinco, este descubrimiento, con todas las fuentes que se han discutido. Ahora pasamos a los eventos babilónicos en la historia bíblica que sucedieron después de los asirios. Segunda de Reyes 24, 1 al 15, describe la caída de Jerusalén, se recuerda, en manos de Babilonia. O sea, después de Asiria llega a Babilonia y los lleva. Como resultado del pecado de Israel, ahí está, incluyendo la deportación del actual rey de Jerusalén en ese momento. Imagínense, hasta el rey agarraron. Recuerda que también agarraron de los mejores. Agarraron a uno que se llamaba Daniel, recuerde. Y él tenía 14 años cuando fue llevado como esclavo a Babilonia. 14 años. Qué triste. Dice, en ese momento y el nombramiento de un nuevo rey según sus deseos. So, de acuerdo a la Biblia, nosotros sabemos que cuando Babilonia llegó, de acuerdo a la Biblia, ellos nombraron a un nuevo rey de acuerdo a sus deseos de ellos. Si la Biblia lo dice, entonces el registro babilónico tiene que confirmar lo que la Biblia nos dice. ¿Sí o no? Dice, este evento está registrado, mire, ahí mismo, en las crónicas de Babilonia. ¿Qué dice? Textualmente, mire lo que dice esa piedra. En el segundo día del mes de Adar, tomó la ciudad y capturó al rey. ¿Cuál rey? El rey de Judá. Y nombró ahí a un rey de su propia elección. Lo mismo que dice la Biblia, dice este registro histórico. Otra vez, ¿qué nos comprueba? Lo que la Biblia dice es cierto. Porque muchos dicen, no, es que la Biblia, alguien me dijo una vez, es que la Biblia fue escrita por muchos hombres con muchos pensamientos y tú sabes, un rumor, un chisme que se pasa de uno a otro termina y el chisme, ya empieza vivo uno y en el chisme termina muerto. ¿Por qué dice? Porque cambian, cambia la historia y muchos no quieren tomar la Biblia como un libro, no solamente espiritual, pero académico, intelectual y histórico. Pero hoy, hoy no hay excusa para el hombre. Porque todo lo que estamos encontrando está comprobando de que lo que está escrito en la Biblia no sólo es cierto, pero está bien escrito aún dentro del relato histórico aparte de la Biblia. Podemos ver nosotros comprobantes de lo que usted está leyendo es cierto. No solamente es un libro de historia, pero es un libro de una historia hermosa que empieza en el libro de Génesis, continúa hasta el libro de Apocalipsis y sigue en la historia del amor de Dios. Ahora, número seis, la ciudad de Tel Hazor. Miren esto, esto es una ciudad completa que han encontrado en Israel. ¿Sabía usted que este año pasado encontraron la ciudad a donde muchos creen fue la descendencia de Goliath y dicen que las puertas y las entradas están demasiado grandes? Dicen, no, aquí tuvieron que vivir personas demasiado altos, gigantes en esta ciudad y siguen sacando y sacando y sacando, comprobando lo que la Biblia nos dice. Ahora, Hazor dice, era una ciudad mencionada en la Biblia, la Biblia menciona esta ciudad en relación con la conquista israelita de Canaán y sus pequeños reinos. En el libro de Josué encontramos una descripción de la ciudad cananea de Hazor en el capítulo 11, versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Al regreso, Josué conquistó Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Y uno dice, pero ¿a dónde está la ciudad de Hazor si la Biblia habla de ello? Bueno, ya lo descubrieron, ya descubrieron y exactamente en el lugar a donde la Biblia describe que estaba la ciudad. Como relata el libro de Josué, había bastantes fortalezas cananeas y el libro detalla que Hazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. Ahora, si encontrado en la ciudad en el mismo lugar bíblico, quiere decir que Josué estuvo ahí y si Josué estuvo allí, quiere decir que Moisés existió y si Moisés existió, quiere decir que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto y si Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, no, vamos, hasta llegar al libro de Génesis que comprueba que Dios es real. Tremendo, ¿verdad? No, 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 usted no se me agüite cuando le dicen, ah, tú eres cristiano, crees una fábula, crees puramente, no, no, tú dile, tú ve y busca y vas a ver que históricamente lo que nosotros creemos está comprobado aparte de la Biblia y si está comprobado aparte de la Biblia entonces que dice que Dios es real y no hay duda. Ahora, la arqueología apoya el comentario descrito en el libro de Josué de Hazar, mire lo que dice, había sido cabecero de todos aquellos reinados con gran éxito. La arqueología moderna estima que la población de Hazar constituía de 20 mil personas, tuvo que ser Dios que ayudó al pueblo de Israel, personas dice, lo que la convierte en la ciudad más grande importante en la época de Canaán, so antes de llegar a Canaán ellos conquistaron varios lugares, imagínense, dice, las excavaciones revelan impresionantes estructuras y templos, dimensiones técnicas de construcción y elementos decorativos de un complejo hermoso, además, recientemente en el 2019, estamos hablando de tres años atrás, es increíble, cuatro años, que dice, que descubrieron en Hazar estatuas egipcias del tamaño de un hombre adulto, se cree que estos fueron enviados como osegios al rey de Hazor y ayudan a iluminar la grandeza que poseía la antigua ciudad cananea. En otras palabras, comprueba otra vez que las piedras nos están hablando. ¿Usted no cree que es, no es una casualidad que estamos encontrando tantas cosas ahorita? ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene pronto. Es increíble porque el arca, bueno, dicen que el arca de Noé han encontrado la parte debajo del arca, pero está situada en un lugar en Turquía, no sé si es por Irán o Irak, a donde legalmente no se puede entrar ahí. Mucho conflicto para entrar y yo creo que no permiten entrar porque si entraran eso sería una bomba tremenda para todas las religiones falsas que comprueba para nosotros la realidad de la Biblia porque si usted va al Gran Cañón hoy hay comprobantes ahí del diluvio, si usted lo ve todo alrededor hay comprobantes del diluvio, usted ve esas líneas a donde el agua bajaba y bajaba, eso comprueba nosotros que hubo un diluvio. En Perú en las montañas de las Amazon hace unos años encontraron plasmados en la montaña diez mil huesos de dinosaurios y sabe lo que había en los dinosaurios células de sangre todavía y dijo la científica estoy dice no sé qué hacer y le dijo ¿por qué? dice porque a mí me enseñaron en la biología secular que las células de sangre no pueden estar intactos después de diez mil años o tres mil años dice quiere decir que esto sólo tiene como unos tres mil años no, no pueden reescribir la historia sí y ella dice no entiendo porque me enseñaron algo en la escuela pero estoy viendo algo diferente pero sabe que es lo triste de todo esto ¿quién tiene esas células de sangre ahorita en su laboratorio y los está estudiando? China ay Dios mío que no pase la película de Jurassic Park ¿por qué? porque lo encontraron han encontrado dinosaurios intactos con todo y la carne se le puede ver sí el hombre es capaz de cualquier cosa eso nos comprueba nosotros sí vamos a llegar al siete y al ocho y terminamos aquí la estela de mesa estela en otra palabra lo escrito si usted lo ha visto yo he visto esto en realidad lo vi en Washington mide como cuatro pies de alto esta piedra hermosa piedra segunda de reyes tres cuatro cinco detalles que mesa el rey de Moab era ¿cómo se pone un nudo? vasallo del rey de Israel en otra palabra como siervo del rey de Israel acá y regularmente le pagaba tributos de ganado siempre le pagaba tributos de ganado y acá el acab aquí es el mismo de la historia de la malvada reina Jezabel es el mismo era hijo del personaje bíblico Omri ¿lo pronuncie bien? Omri Omri que se menciona en primera de reyes 16, 21, 28 ok ese nombre Omri lo vemos en la biblia si está en la biblia también tiene que ver un registro fuera de la biblia que habla de Omri para comprobar la biblia segunda de reyes 3, 4, 5 dice miren lo que dice ahora bien Mesa rey de Moab Mesa perdón rey de Moab creyaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos pero al morir acá miren lo que pasó el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel dijo no yo ya no le voy a dar nada ok ya se murió el que le debo ahora como podemos ver el rey de Israel había subyugado al rey de Moab y obligó a pagar tributo sorprendentemente oiga esto en la estela de Mesa en esto lo que estamos viendo aquí encontrada en el Jordán en el año 1868 el rey de Moab en esto mismo se quejó de estar dice de estar en opresión y expresa que había estado en el lugar durante la época del padre de Acab el rey de Onri Mesa escribió miren lo que dijo él esto está escrito esto no está en la Biblia esto es aparte de lo que acabamos de leer nosotros en la Biblia miren lo que dice la escritura histórica yo soy Mesa ahí está hablando él hijo de Kimosgad rey de Moab el de Bonita mi padre reinó sobre Moab 30 años ahora ahí no está describiendo quién es y quién fue su padre y yo he reinado después de mi padre miren lo que dice Omri rey de Israel ahí está el nombre del rey de Israel hay un comprobante ahí lo que la Biblia no dice es verdad miren lo que dice el Omri era rey de Israel y oprimió a Moab durante muchos años ahí se está quejando fíjese que esa queja fue tan fuerte que dijo la voy a escribir para que esta queja quede para toda la eternidad y ahora nosotros estamos leyendo la queja de un hombre que comprueba la Biblia imagínense mire hombre rey de Israel que oprimió a Moab durante muchos años y dice y Kimos el Dios pagano del rey Mesa estaba enojado con sus agresiones su hijo llegó después de él y él también dijo oprimiré a Moab es increíble verdad lo que estamos leyendo eso es un relato histórico que comprueba lo que nosotros leímos en la Biblia en el libro de Segunda de Reyes tremendo si lo que dice hermano es cierto que hay algo muy importante que estas naciones también tenían sus escribas que escribían ellos la historia si estas historias de la Biblia y lo que estamos leyendo en la historia histórica están comprobando que los dos vivían durante el mismo tiempo vamos a encontrar más cosas nosotros que comprueban esto y sabía que yo estaba yo pensaba que es lo que vamos a enseñar hoy y iba a traer comprobantes porque hay más de 10 comprobantes contundentes de que Jesús existió sabía usted aparte de la Biblia hay muchos más hermano Julio habló de uno pero hay montón que hay disponible hoy ahora la estela de mesa apoya el relato como dije de Segunda de Reyes 3 la opresión de Moab y confirma la existencia del personaje bíblico Omri dice los eruditos creen que Omri fue uno de los reyes más importantes de Israel y lo vemos mencionado directamente por su nombre en la estela de mesa si por qué por qué escribió este rey pagano esto porque Omri era un hombre muy importante y no sólo importante pero estaba enojado con él y dice la estela data miren lo que data hasta el año 860 antes de Cristo increíble es la inscripción más larga de la edad del hierro encontrada en Palestina y está hoy vigente imagínese usted lo puede ver cuánto tiempo y sabe que Dios esto no es coincidencia Dios ha permitido que estas cosas sean preservadas y que hoy la podamos ver nosotros para comprobar la Biblia ahora hemos llegado a la última las cartas de Laquis Laquis la captura babilónica de Jerusalén que envió a muchos judíos al exilio es un evento que se registra tanto en la Biblia oiga eso como en las crónicas babilónicas ahí está siempre hemos hablado de la captura de Babilonia Babilonia capturó Israel capturó Israel lo vemos en la Biblia pero también Babilonia escribió acerca de ello en el libro de Jeremías con respecto a una ciudad que fue mencionada en el contexto de las campañas babilónicas contra Jerusalén las cartas de Laquis se destacan como evidencia del libro de Jeremías comprueban lo que Jeremías escribió a medida que avanzaban las campañas babilónicas el libro de Jeremías menciona los pueblos de Laquis y de Aseca y el hallazgo de Laquis Ostraca respalda su existencia antes de su destrucción ¿por qué? porque menciona esas dos ciudades en el escrito babilónico ahora el profeta Jeremías en Jeremías 34 6 al 7 dijo que todo dijo todo esto a Sedequías rey de Judá en Jerusalén mientras tanto el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban es decir y ahí menciona Jeremías Laquis y Aseca ojalá que lo diga bien que eran las únicas ciudades fortificadas Jeremías lo menciona dice mira atacaron todo y estos dos quedan ahora las letras de Laquis o Laquis Ostraca fragmento de cerámica lo que vemos aquí esto es un fragmento que encontraron de cerámica fueron descubiertos en el año 1935 por el arqueólogo James Leslie Starkey y datan el año el año 590 antes de Cristo increíble tiempo de Jeremías imagínense fueron escritos en el año 590 y eso es exactamente en el tiempo en que Jeremías estaba vivo escribiendo el libro de Jeremías y que es lo que pasó aquí fueron encontrados en una pequeña habitación cerca de la puerta exterior de la ciudad de Laquis debajo de una capa de carbón y cenizas y las cartas describen una vasta correspondencia entre un comandante del ejército estacionado en la ciudad de Laquis y un hombre llamado Josiah que estaba al mando de una guarnición estacionada en uno de los pueblos entre Laquis y Jerusalén en otras palabras es una una conversación entre ellos dos entre un comandante y el otro esperando y mire lo que le dice él dice el ostraco o la letra número 4 representa mire lo que dice y que mi señor sea informado de que estamos atentos a las señales de fuego de Laquis de acuerdo con las señales que mi señor ha dado porque no podemos ver a seca en otras palabras él dijo en la carta está escribiendo en lo que le dijo estamos listos cuando veamos nosotros la señal de fuego vamos a atacar porque no podemos ver nada porque todo ha sido atacado menciona él las dos ciudades en el mismo tiempo durante el mismo año que Jeremías escribe lo que escribió en el libro de Jeremías y este descubrimiento es muy significante porque porque es una referencia a ese pueblo y para los incrédulos afirma que la biblia es todo mitología y esta pieza de salámica es una pieza adicional a lo que no pueden resistir ellos en otras palabras no es una mitología para ellos no pueden resistir esto porque esto es una realidad apoya la existencia del pueblo de Aseca que menciona en el libro de Jeremías y que es lo que nos quiere decir eso que Jeremías fue un hombre verdadero existió y además los eruditos suponen que en su tiempo esta carta marcó el comienzo de la transformación de Aseca y Laquís con respeto a su conquista final de Babilonia ya que Josiah transmite en mira lo que dice en la carta número 4 lo siguiente estamos atentos a las señales de fuego en otras palabras eso fue el inicio de la caída del pueblo de Israel tremendo con todo esto hermanos recuerde los descubrimientos y arqueólogos respaldan la Biblia en todo y tenemos un Dios asombroso tremendo verdad eso solo son 8 8 comprobantes y descubrimientos de los cientos y cientos de descubrimientos y sabe que ahorita se están haciendo todos los días está saliendo algo nuevo todos los días un poquito son 5 se sin son 6 son 6 y son 6 Gracias.